¿Es posible un mundo sin basura? ¿Te animas a co-crear un mundo sin basura donde nada sobra y nadie sobra? Simba es una empresa socioambiental que se fundó en el 2016. Somos empresa B certificada y básicamente lo que hacemos es entender cómo funciona la naturaleza, pero adicional, cómo incluimos también la tecnología en estos procesos para reaprovechar los residuos en la mayor cantidad posible y reinsertarlos nuevamente en la dinámica circular. Bueno, hoy día tenemos diferentes líneas de negocio. Una de ellas es los programas de suscripción mensual, que son servicios de recolección integrales. ¿Por qué digo integrales? Porque no solamente vamos y recogemos los residuos, sino que hacemos una pequeña evaluación de cómo se encuentra el manejo de residuos, porque para ellos es un residuo, pero para nosotros es una materia prima. Nosotros nos enteramos de los fondos de ProInnovate del Ministerio de Producción cuando nos encontrábamos en una etapa inicial, o sea, temprana. Haber ganado ese fondo nos permitió, uno, adquirir nuestros primeros clientes. Empezamos a ganar un poco más de confiabilidad en el mercado y poco a poco así hemos ido avanzando. Hoy día estamos llegando a 60 recicladores, entre recicladores que recolectan y acopian, que provienen de 15 asociaciones registradas en 14 diferentes distritos de Lima. Y hoy día estamos colocando mensualmente cerca de 70 toneladas de material, de diferentes tipos de materiales en la industria final. Comenzamos con una planta, que es la biofábrica, donde hacemos la transformación de los regresivos orgánicos. Y esta fue la segunda, que es el CIRC, Centro Inclusivo de Recuperación Circular. Aquí lo que hacemos es acondicionar el material que recibimos, pero que también compramos a recicladores. Y lo acondicionamos para que al final pueda derivarse a la industria final. En muchos momentos me he cruzado con gente, con jóvenes, con muchas ideas y con ganas de hacer cosas, pero siempre se frenan porque no tienen fondos. Hoy día es posible avanzar y validar tu idea, tu modelo de negocio, a través de los fondos de Proinnovate. Así que los invito a que busquen la información, porque siempre hay fondos que se lanzan y cada fondo se ajusta a las diferentes propuestas en el mercado.